Cuando te salgo de viendo por todo ese tiempo que estuve contigo Dime si igualas el precio o sigues como antes valiendo lo mismo No me descuentes las copas ni todas las cosas que te he regalado Tienes la cuenta en la boca, no más me la dices y pago al contado No porque vista de manta me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan pa' darte unos pesos y echarme una fría Ahora te sientes muy grande porque de Catrines te encuentras rodeada Pero verás con el tiempo que aquí en este mundo el orgullo se acaba No porque vista de manta me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan pa' darte unos pesos y echarme una fría Eu no te espero wroga ajá ma puta Yo no te espero wroga Y arriba El mayor de la boca Y arriba Yo no te espero